20 curiosidades que no sabía sobre los gatos 1. Wesker fatigue. Los bigotes de los gatos, también conocidos como vibrisas, son altamente sensibles y ayudan a los gatos a medir espacios y detectar cambios en su entorno. El estrés excesivo de estas vibrisas puede llevar a la fatiga del bigote, lo que puede hacer que el gato se sienta incómodo. 2. Número de bigotes. Un gato promedio tiene alrededor de 24 bigotes, distribuidos en grupos de 12 a cada lado de su cara. 3. Comunicación con la cola. La cola de un gato es una herramienta de comunicación importante. Un movimiento rápido y rígido puede indicar agitación, mientras que una cola erguida y temblorosa podría expresar emoción o afecto. 4. Saltos asombrosos. Los gatos son conocidos por sus habilidades de salto impresionantes. Pueden saltar hasta 5 veces su altura en un solo salto. 5. Barbillones en la lengua. La lengua de un gato está cubierta con pequeños ganchos llamados papilas filiformes, que son barbillones dirigidos hacia atrás. Estas estructuras ayudan a los gatos a desgarrar la carne de sus presas y limpiar su pelaje. 6. Dormilones profesionales. Los gatos pueden dormir entre 12 y 16 horas al día, lo que significa que pasan al menos dos tercios de su vida durmiendo. Este comportamiento se debe a su naturaleza cazadora y a la necesidad de conservar energía. 7. Perfecto para la salud. Se ha demostrado que el ronroneo de un gato puede tener propiedades curativas. La vibración de los ronroneos puede ayudar en la recuperación de huesos y tejidos, así como reducir el estrés y la ansiedad. 8. Oído agudo. Los gatos tienen una increíble capacidad para escuchar sonidos de alta frecuencia. Pueden detectar sonidos hasta 65 kHz, mientras que los humanos solo pueden escuchar hasta aproximadamente 20 kHz. 9. Reacción a la yerba gatera. Alrededor del 50 a 75% de los gatos reaccionan a la yerba gatera, népeta cataría, mediante comportamientos como el flotamiento, rodar y salivar. Esta reacción se debe a un compuesto llamado nepetalactona. 10. Huella única. Similar a las huellas dactilares en los humanos, la nariz de cada gato tiene un patrón único. Ninguna nariz de gato es igual a otra. 11. Agudiza sus garras. Los gatos afilan sus garras no solo para mantenerlas afiladas, sino también para marcar su territorio, ya que sus garras tienen glándulas odoríferas. 12. Gatos y agua. A muchos gatos no les gusta el agua debido a su pelaje que aísla y tarda en secarse. Sin embargo, hay razas, como el Menkun y el Turcoban, que disfrutan del agua. 13. Alineación solar. Los gatos a menudo buscan rayos de sol para tumbarse, y algunos incluso giran y cambian de posición para seguir la luz del sol a lo largo del día. 14. Ritmo cardíaco felino. El ritmo cardíaco de un gato en reposo es de alrededor de 150 a 200 latidos por minuto, en comparación con el ritmo cardíaco humano promedio de 60 a 100 latidos por minuto. 15. Oído dominante. Los gatos suelen tener un oído dominante, lo que significa que pueden girar sus orejas en direcciones diferentes para captar mejor los sonidos. 16. Gatos zurdos o diestros. Al igual que los humanos, los gatos pueden ser zurdos o diestros. Se ha observado que algunos gatos muestran preferencia por una pata delantera sobre la otra al jugar o manipular objetos. 17. Sistemas de navegación únicos. Los bigotes de un gato no sólo miden espacios, sino que también ayudan en la navegación. Cuando un gato se mueve en la oscuridad, sus bigotes detectan cambios en el aire, lo que le permite ver su entorno. 18. Casa nocturna. Los gatos son animales crepusculares, lo que significa que son más activos durante el amanecer y el atardecer. Esto se relaciona con sus instintos de caza, ya que muchos de sus presas también son más activos durante esas horas. 19. Gatos y embarazo. Se cree que algunos gatos pueden detectar el embarazo en las mujeres. Algunos gatos pueden volverse más cariñosos o protectores hacia sus dueñas embarazadas. 20. Lenguaje de la cola. La cola de un gato puede expresar una variedad de emociones. Por ejemplo, una cola erecta indica excitación o felicidad, mientras que una cola esponjada puede ser signo de miedo o agresión. Gracias por ver el video. Si te gustó y quieres saber más curiosidades, dale a like y sígueme.